¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video vamos a resolver este límite indeterminado mediante factorización. Este límite es cuando x vale 3 y se nos da una fracción, tanto lo de arriba como lo de abajo se factoriza. Recuerda que factorizar es abrir paréntesis. Y aquí cuando tengas un cubo se usa el caso de suma o diferencia de cubos y cuando tengas un cuadrado se usa el de diferencia de cuadrados. Y este es como un formulario el cual usaremos. Entonces comenzamos. Entonces empezamos. Cuando tengas una diferencia o resta o suma de cubos, es decir una x a la 3, esto de arriba lo voy a colocar aquí arriba de su línea. Se factoriza con un paréntesis pequeño y un paréntesis grande. Y decimos raíz de x cúbica es x menos raíz cúbica de 27. ¿Qué significa raíz cúbica de un número? ¿De qué número multiplicado 3 veces proviene el 27? Aquí tengo este número. Por ejemplo, 1 por 1 por 1 da 1. 2 por 2, 4 por 2, 8. 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces la raíz cúbica de 27 es 3 porque 3 por 3 por 3, 27. Y colocamos aquí ese 3. Te lo repito. Raíz cúbica de x cúbica es x. Y de 27 es 3 porque 3 por 3 por 3, 27. En el paréntesis grande, aquí donde está señalando mi dedo, este término x se eleva al cuadrado. x al cuadrado se coloca aquí. Y luego acá al final, este número se eleva al cuadrado. 3 al cuadrado. Tú sabes que 3 al cuadrado es como 3 por 3, que es 9. Y se coloca al final. Y acá al medio se multiplican los del paréntesis pequeño. Este 3 por x, número por letra 3 por x, es lo mismo. 3 x. Y si este signo es negativo, los dos de acá adentro siempre son positivos. Ya está factorizado. Siempre que tengas un cubo es así, paréntesis pequeño y grande. Y el de abajo no es un cubo, es un cuadrado. Este está más rápido. Se abren dos parejas de paréntesis del mismo tamaño. Y decimos raíz de x cuadrada es x y se coloca al inicio de cada paréntesis. Porque x por x, x cuadrada. Y raíz de 9, raíz cuadrada de 9, ¿de dónde viene 9 multiplicado dos veces? De 3 por 3. Entonces raíz cuadrada de 9 es 3 y 3. 3 por 3, 9. La colocamos al final de cada paréntesis. Y para que nos esté negativo, siempre los signos son más y menos. Porque más por menos es menos. Y ya está factorizado. Ya hicimos, entre comillas, lo más difícil. ¿Cómo sabemos que estamos bien? Siempre arriba debe de haber un paréntesis que se repita abajo. Y sí, sí estamos bien, porque si te das cuenta, este x menos 3 está arriba y este x menos 3 está abajo. Se canceló, se eliminó. Por lo tanto, una vez que eliminamos, cancelamos con esas líneas rojas, ¿qué nos quedó arriba? Lo de este paréntesis. Es decir, x cuadrada más 3x más 9. Y quito el paréntesis porque era una sola expresión. Y abajo de la fracción nos quedó este paréntesis. Se llama x más 3. En esa fracción nos centramos y ya vamos a sustituir en las x lo que vale ese término. La x es el límite que vale 3. Entonces, aquí en esta x ponemos un paréntesis. Recuerda que siempre los números en las letras se ponen en paréntesis. Y luego dice al cuadrado. Más, dice 3x. Entonces colocamos el 3 y en paréntesis el valor de la x, que vale lo mismo, que vale 3. Cerramos paréntesis y al final se le suma el más 9. Y abajo dice x más 3. Y la x vale 3. Entonces va a ser 3 de la x más el 3 del ejemplo. Y ya vamos a resolver las operaciones. Lo voy a hacer acá en este lado. Dice 3 al cuadrado es 3 por 3, o sea, 9. Más, hay otra multiplicación, 3 paréntesis 3. 3 por 3, 9. Más el 9 que ya está libre al final. Y abajo, 3 más 3, 6. Sumándose el numerador, es decir, la parte de arriba, 9 más 9 más 9, nos da 27 sextos. Ese es el resultado. Pero hay que simplificarlo. El 27 y el 6 tienen tercera. Se pueden dividir entre 3. Si a este lo divido entre 3, a 27 entre 3, me da 9. Y si al 6 lo divido entre 3, me da 2. Entonces el resultado ya simplificado y correcto es 9 medios. El resultado para este ejemplo de límite, usando el caso de cubos y el de diferencia de cuadrados. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías. Que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo en pantalla más videos míos. Paso a paso, dale click para que vayas directamente a ellos y tengas ejemplos que practicar. Te envío un saludo desde México y suscríbete ya al canal.